Mientras Karina, Betty y Gacanta, nosotros seguimos, pedí que te lo pintamos. Es el stand... Número 33. 33, muy bien, qué buen número. Estás con tu mamá, contale un poquito a la gente, Agostina, ¿no? Cómo es tu emprendimiento. Nosotras hacemos pintura en porcelana y cerámica blanca. Lo que hacemos es pintura directa con pincel a mano. Y también realizamos lo que es... Ahora próximamente vamos a sumar lo que son los calcos vitrificables. Pero vamos a... Esto es todo manual, toda esta pintura que están haciendo acá es manual. Es manual, sí. Y lo que es por ahí van a ver lo que es el contorno, que es un calco, que siempre lo vamos a pedir afuera y teniendo la posibilidad de hacerlo acá en nuestro taller, lo vamos a incorporar ahora. También hacemos lo que es vitrofusión y lo que es vitrocemento. Ah, muy lindo. ¿Y cómo empezaste esto? Hará unos cuatro años. También tiene relación con mi mamá, que es casi ingeniera química. Y por ahí siempre me enseñó lo que es la parte química de lo que es el arte, en realidad. La fusión del arte con lo químico. ¿Acá estamos usando horno para hacer esto? Sí. Como sabemos, ¿eh? Mi madre hacía algo parecido. ¿Mucho trabajo lleva esto? Sí, bastante. Porque hay que limpiar la pieza, los vidrios se tienen que cortar, tiene que ser la misma partida. Algunas llevan dos o tres cocciones. Y esto es una técnica nueva con un japonés. Mientras Karina sigue cantando, nosotros seguimos. Lleva mucho trabajo realmente. Y la gente, al momento de comprarte una pieza, ¿se da cuenta de eso? Sí, preguntan. ¿O se da cuenta cuando le hiciste el precio? No, no. Se dan cuenta solo. Lo mismo, el precio varía también de la pieza, de la calidad de la cerámica. Si es más gruesa, si es más fina. ¿Alguna vez vino alguien y te dijo, yo quiero que en esta cerámica, que era de mi abuela, me pintes algo? Sí. Sí. ¿Te llena de orgullo eso? Más vale. ¿No puede pasar cualquier cosa? Nos ha pasado que nos encargaron platos personalizados. Y eso también con un diseño nuestro, personal. Y que te elogien continuamente, eso es muy importante para nosotros. Bueno, ¿cuánta la gente trabajan desde dónde? ¿De un local o desde tu casa? Tenemos un taller de arte donde enseñamos, damos clases y también tenemos a la venta. Es completo. Atención a aquellas emprendedoras que quieran empezar, usted le enseña. Damos clases de pintura, de escultura, de dibujo, para niños y adultos. También damos curso de lo que es tejido, macramé, bueno, crochet y todo eso es variado, es amplio. No dejan nada sin agarrar. Eso, porque yo lo que dije, te lo pintamos. Pedí que te lo pintamos, bueno. Yo así, en realidad, hace muchísimos años, mi mamá pinta hace 25 años y yo es chiquitita. Y también me merece de profesor de artes visuales y con el legado vendría a ser. Ah, bueno, bien. ¿Ya te recibiste? Sí, sí. Bueno, así que... Hace tres años ya. Así que bien contarle a los demás cómo se hace, ¿no? Sí, es interesante. Por eso les proponemos a muchos pasar por el taller para saber, porque mucha gente ve esto y no sabe que tenemos el servicio de hornos, que también es para confeccionar sus pies. ¿A cuántos grados hay que cocinar una pieza esta? Y en lo que es porcelana y vidrio, es diferente las dos. En lo que es porcelana son casi 700 grados y lo que es vidrio ya va para 800 o 850 grados. Depende de las piezas. Lo que es porcelana, vamos a decir a la gente que uno tiene que saber mucho la parte química porque se transforman los colores. Claro, sí, sí. Algunos se funden y cambian. No se ponen tampoco, podemos ver, claro, rojos y amarillos. Se ponen grises. No podemos formar naranja de esa forma. ¿Alguna vez vino alguien y te pidió algo en especial, algo raro, yo quiero que me armes esto? Sí, vajillas enteras nos han pedido, por ejemplo, pedidos de empresas o, por ejemplo, sindicatos que nos han pedido... Buena vendedora, me gusta. Ellas ya están tirándole la idea a las empresas que a fin de año hay que hacer regalos empresarios y que sean originales. Y bueno, sí. Acá hay muchas cementeras, clínicas, empresas de todo tipo que hay que hacer una y de vuelta con los clientes. Hicimos ya empresas, hicimos a los veterinarios, muy bien, muy bien. Hicimos a varias empresas ya. Bueno, ¿algún lugar donde los pueden encontrar? En el taller, en Vélez Serviel, 2556, departamento A, planta baja. ¿Y algún teléfono? 1546-5444. ¿Para aquellos que todavía no se anotaron algún curso, pueden anotarse todavía? Sí. Todo el año está abierto. Son de amplio espectro, ¿eh? Y para los más chiquititos, a veces los más chiquititos está bueno que comiencen, ¿no? Sí. Yo, bueno, yo les doy clase a los más chicos y mamá les da a los adultos. ¿Desde qué edad? Desde los 4 años tengo hasta los 16. Bueno, adelante. Bueno, muchas gracias y los dejamos acá con algunas imágenes de las cosas que hacen las chicas.